Te voy a besar, esta noche en la disco te voy a atrapar, de mi no podrás escapar Los dos ardiendo de pasión, los dos bailando sin temor, en un ritual para hacer el amor Es que como ella ninguna, como a mi me mira, cuando ella me besa me hace subir a la luna Cuando estoy con ella todo es una locura, los hombres la miran y dicen mira que hermosura Ella es monumental, no me puedo contener, dime como hacer para poderla retener Ella es fenomenal, dime a tu como hacer, para ver si amanece a mi lado otra vez Es normal, no, traigo yo este ritmo pa' que bailen al fincao, con esa gatita que quiere bailar pegado Si tu quieres la pone a perrear de lado a lado Ella tiene algo que no sabe usted, a ella le fascina lo de flow elegante Por eso yo le digo mami dale pa'lante Esta noche voy a llamarla Y la voy a pintar al party, para decirle que yo soy su daddy Para ver si ella se pone ready, yeah Esta noche voy a casarla Ya tú sabes como tiene la boquita, con su movimiento como mesitas Ya tú sabes mena linda Te voy a besar, eh oh Esta noche en la disco te voy a atrapar De mi no podrás escapar Uh oh Los dos ardiendo de pasión Los dos bailando sin temor En un ritual para hacer el amor Baila, baila, dale, zum, 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 zum Dale, dale, dale con tu mundo Tú sabes quién llegó para tumbar Gregor y Dino, Belguán Esta vez quiero verte sudando Esta vez quiero verte guayando Y si tú quiero verte bailar Dale, tra, 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 dale más Dale, tra, tra, dale Segunda, como a mí me mira Cuando ella me besa me hace subir a la luna Cuando estoy con ella todo es una locura Los hombres la miran y dicen mira qué hermosura Ella es monumental, no me puedo contener Dime cómo hacer para poderla retener Ella es fenomenal, dime tú cómo hacer Para ver si amanece a mi lado otra vez Esta noche voy a llamarla Y la voy a pintar al party Para decirle que yo soy su daddy Para ver si ella se pone ready, yeah Esta noche voy a besarla Ya tú sabes cómo tiene la boquita Y su movimiento cómo me sienta Ya tú sabes, me da linda Te voy a besar, eh, oh Esta noche en la disco te voy a atrapar De mí no podrás escapar Los dos ardiendo de pasión Los dos bailando sin temor En un ritual para hacer el amor Se transportaron a la nueva dimensión Eh, eh, eh Ya tú sabes quiénes son Los de Flow Elegante, ma Los de Flow Elegante, ma Te voy a besar, eh, 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 eh Me voy a besar, eh, eh Gracias por ver el video.